Bueno, mis amores, aquí nos encontramos, como ustedes pueden saber, se está escuchando por ahí los rumores que vieron, llegaron, pues, a mirar a Melisa, pues, ya ustedes saben Melisa, la madre, pues, de la hija que tiene Anoel A, y alcanzaron a ver, la alcanzaron verla, pues, en un concierto de Anoel A. Muchas personas están criticando, pues, su vestimenta, que es una vestimenta barata, barata, voy a aguantar este, que es una vestimenta barata. Señores, ¿qué ustedes opinan al respecto de eso? Yo, como siempre, esperando la opinión de ustedes. Se la están comiendo viva a Melisa. En otro, también, en otro punto, pues, a Anoel A, en un concierto, pues, le tiraron una almohada dibujada con la cara de, eh, eh, Karoji, y ahí Anoel A se quería comer almohada. Ay, 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 también le gritaban y le decían que aquí está. Después, mis amores, entonces, cuando le tiraron la almohada en el concierto, a Anoel A, resulta, mis amores, que Anoel A le dio un beso y se quería comer la almohada. Ay, 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 o sea, que todo eso lo vio Melisa en el concierto. Señores, déjenme decirle que esto es chisme. ¿Ustedes piensan que esta ropa está barata o está cara la que tiene Melisa? Ay, yo no sé. Bueno, no, no, no. La verdad, mis amores, que yo pienso, pero si usted está aquí, si usted no sabe lo que es chisme, lo que es farándula, lo que es esto, mis amores, entonces no estén visitando Plaza Juanma. Me han comido con un video que yo hice. Ese video me lo pidieron y si ustedes me pidan que yo hable del tema de Melisa o de otra, de Karo, de Yailin, de lo que sea, yo le voy a venir, le voy a hablar porque de esto se trata de chisme. Porque ustedes dicen que no le gusta el chisme y que no, pero le gusta, pero le entretiene. También otro punto. Ustedes no son hipócritas. Antes cuando ya, cuando no estaba con Yailin, se querían comer a Yailin. Ahora, eh, muchas personas de los mismos fans, porque ya me lo han dicho en cada una de mi plataforma. Ustedes saben que solamente aquí no me, no, no es aquí que yo subo video. Ustedes saben, eh? Y yo veo los comentarios. Personas que han dicho que también son fans de Karo G y que mejor prefieren ver a Melisa con, con Anuel, ah, que con Yailin la más viral. Ah, entonces a Yailin la más viral si ustedes se la comían, ¿no? ¿Verdad? Ahí si ustedes no les gustaban y se la comían, que Yailin era esto. Y ahora, mi amor, como en ese video que han venido a comerme, porque yo hablé lo que hablé de Melisa, que ahora Melisa se está pegando y que cuando viene a ver quiere ahí ella ser. Sí, entonces a la pobre Yailin ahí sí se la comían. Ah, así es que son ustedes. Así es que son ustedes. Pero bueno, yo no sé que ustedes piensen en respeto, mi amor. Ahí está Melisa, mi amor, en el concierto. Me imagino que ella debería estar sentada, no estar afuera ahí como. Pero bueno, lo importante que está ahí, está llevando a su hija. ¿Qué ustedes piensan, mis amores? Señores, no se cojan esto a pecho, pero bueno, piensen lo que ustedes.